Los anteriores, vamos a utilizar un poco el agua y los nexos, tanto agua con agricultura, con energía, con salud. Vamos a invitar bastante a la industria, investigaciones en biodiversidad. Entonces va a ser un enfoque un poco más allá de lo que era hidráulica, hidrología. El próximo año también vamos a tener un congreso regional sobre ríos, que se llama Ríos 2019. Este congreso se ha dado bastante en Argentina, en Uruguay, y viene aquí en noviembre del 2019 a la UTEC. Poco a poco vamos a ir, yo los invito a visitar la página web del CITA. Ahí es donde vamos a estar, digamos, poniendo todos los seminarios. Y también los invito porque en los próximos días vamos a abrir posiciones de investigación. Sobre todo para temas de Amazonía. Vamos a entrar bastante a temas de mediciones en los ríos, tanto hidrodinámicas, segmentos, morfología. Así que por favor los invito a visitar la página del centro. Bueno, para mí es un placer. La primera vez que alguna vez vi, digamos, en Missionary Institution fue en Washington, cuando estaba de paseo con la familia y veía todos los museos y toda la investigación que se hacía y un poco el acercamiento. Y cuando aquí desde UTEC comenzamos esa interacción con Missionary Institution, ya se podía palpar que no solamente podía ser en temas de investigación, sino también en temas de educación. En esa discusión veíamos que la investigación que ellos realizan ya nos van a contar en muchas partes del mundo y en muchos lugares, selva, zona marina, ellos necesitan también de tecnologías. Y como la UTEC es una universidad de ingeniería y tecnología, nosotros estamos capacitados para desarrollar esa tecnología. Entonces ahí viene un poco la interacción. Eso fue la primera conversada y dijimos, ¿cómo hacemos posible tener esta colaboración? Y estamos trabajando en ello. Llevamos el segundo semestre que ellos nos acompañan como coasesores en un curso que se llama Proyectos Interdisciplinarios, que son cinco estudiantes de diferentes carreras y atacan un problema específico. Se ha propuesto conjuntamente con la Smithsonian temas y los estudiantes se registran y de acuerdo a ese interés se va desarrollando durante todo el semestre, se va desarrollando este proyecto y obviamente puede seguir escalable en los próximos semestres. Así que también estamos tratando de ver cómo podríamos interactuar más en temas de investigación. Esta es una oportunidad para los estudiantes de UTEC, para estudiantes de ingeniería ambiental. Creo que no hay que desaprovecharla. Y ya casi al final del año pasado firmamos un convenio entre UTEC y la Smithsonian Institution. Que ese convenio nos ayude un poco a decir, oye, hay que llevarlo a cabo, hay que llevarlo solamente a cabo, digamos, en los proyectos interdisciplinarios con estudiantes, pero también este tipo de charlas que nos van a mostrar cómo nosotros los ingenieros podemos ayudar a monitorear la biodiversidad en diferentes regiones. Solo quería agradecer a Ierian Jimena. Feliz cumpleaños de Jimena. En el día de cumpleaños está aquí. Ya le vamos a cantar. Más bien, gracias por estar presentes en UTEC. Gracias por ayudarnos siempre. Y más bien, por favor, recibamos un voto de aplauso, por favor. Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Jimena. Yo soy, bueno, trabajo para Smithsonian. Estoy aquí basada en Perú y soy la directora marina de los proyectos que se realizan en el ámbito marino-costero en todo el Perú, valga la redundancia. Buenas noches. Soy Adrián Bantón. Trabajo con Jimena en la oficina de Perú del Smithsonian. Y esta noche, pues, como Jorge le contó un poco la historia de la relación entre Smithsonian y UTEC, y esta noche queremos compartir con ustedes un poco de nuestras experiencias en trabajar con tecnología para monitorear la biodiversidad y los ecosistemas. Nosotros somos biólogos de la conservación. La biología de la conservación es esta parte de la biología que se interesa más en las consecuencias del desarrollo humano sobre los ecosistemas, las plantas, las especies, la biodiversidad y todo esto. Y, como usted sabe, la situación no es muy buena en este ámbito. Bueno, una real posibilidad para los seres humanos de continuar a desarrollarse y sin dañar tanto los ecosistemas es con mejores tecnologías. No es la única manera, pero es un frente bien poderoso. Y nosotros vamos a presentar en particular cómo podemos entender mejor cómo funcionan los ecosistemas con la tecnología. Vamos a alternar entre Jiménez y yo. ¿Ah, sí? ¿Acá? ¿No? ¿Acá? ¿Acá? Pues... Ah, sí. Pasan directo. Ok. Pues, le voy a contar primero un poco de la institución Smithsonian, la Smithsonian Institution. La historia es que en el siglo XIX hubo este pata muy rico de Inglaterra que se llama James Minson y tenía un montón de dinero así y solo tenía un novio. Y en su testamento dijo, pues, voy a pasar mi dinero a mi novio, pero si por una razón u otra el novio desaparece, pues el dinero tiene que irse a los Estados Unidos. Porque él pensaba que los Estados Unidos estaba como una utopia interesante y él quería específicamente que este dinero sirva a mejor, como expandir el conocimiento humano y difundirlo a la gente. Y el novio murió. Y entonces como medio millones de pounds, me imagino, o de dólares, que es un montón de dinero para este tiempo, llegaron a los Estados Unidos. Hubo un poco de pelea entre Inglaterra y los Estados Unidos para el dinero, pero por fin llegó y no sabían qué hacer con esto. Entonces, crearon el Smithsonian Institute, que se volvió como una institución muy grande dedicada a presentar el conocimiento en museos y hacer como trabajos de investigación. Ahí. Ahí. Está bien. Y eso es nuestra misión actual, ¿no? Formando el futuro, preservando nuestro patrimonio, descubriendo nuevos conocimientos y compartiendo nuestros recursos con el mundo. Creo que... Creo que hay que prenderlo aquí. No creo que funciona, pero es súper sensible. Ok. Súper sensible. Bueno, entonces, Smithsonian, la mayoría de las personas conoce el Instituto de Smithsonian por los museos y, bueno, eso no es... Tiene una buena razón. En realidad, hay 19 museos y galerías en Estados Unidos. La mayoría, bueno, todos están en la ciudad de Washington, D.C., en la capital. Tiene nueve centros de investigación. Hay 159 millones de objetos, especímenes, artefactos distribuidos en todos estos museos. El último museo, de hecho, que abrió fue el Museo Africano, de Historia Africana Americana. Y, de hecho, el siguiente museo que va a abrir Smithsonian en sus planes está el Latinoamericano, que básicamente es para celebrar la diversidad de los grupos y de los migrantes en los Estados Unidos. El Smithsonian tiene 6.000 empleados aproximadamente, pero está muy orgulloso de contar con el doble de voluntarios, que son las personas que atienden en los museos, en todos los museos de la institución. Tiene 900 investigadores asociados, 210 museos afiliados. Solamente en el 2016 subieron 27 millones de visitantes en los museos, que son gratuitos, de hecho, y 116 millones aproximadamente de visitas virtuales. Smithsonian tiene una plataforma virtual súper diversa, con un montón de material educativo, además, y tiene un zoológico, el famoso zoológico de la Smithsonian. Aquí hay algunas imágenes de las colecciones, por ejemplo, es famoso por las colecciones biológicas que tiene, de las más importantes del mundo. Investigadores de todas partes van a los museos de la Smithsonian, el Museo de Historia Natural, en este caso, a hacer investigaciones. Este es también una visa del Museo de Historia Natural. Y este es el Museo Aeroespacial, que es el museo más popular, que más visitantes reciben anualmente. Smithsonian es una institución de los Estados Unidos, pero está alrededor del mundo en la forma principalmente de centros de investigación. Entonces, el centro de investigación descentralizado más importante de Smithsonian está en Panamá, en lo que se llama el Smithsonian Tropical Research Institute. Es famoso porque se creó como parte de los esfuerzos durante la construcción del Canal de Panamá, donde se creó una isla artificial que se llama la isla de Barro Colorado, y donde Smithsonian ha hecho investigaciones por varias décadas sobre dinámicas de los bosques, de bosques tropicales. Y también como una serie de laboratorios en redes alrededor del mundo. Aquí hay algunas imágenes que se pueden ver de los lugares de Smithsonian. Nosotros, Edrian y yo, somos parte de un centro, ¿no? La Smithsonian es una sombrilla grande de centros, y este centro es el centro para la conservación y sostenibilidad. Y nosotros trabajamos, la mayoría de nuestro trabajo está enfocado en trabajos con el sector privado y con gobiernos. Y ahí pueden ver algunas banderas de los países con los que colaboramos, incluyendo Perú, Gabón, Paraguay, Canadá. Y también el sector privado, como les decía. En Perú, nosotros, y parte también de lo que vamos a presentar de las tecnologías que utilizamos, están enfocadas en algunas acciones muy concretas, que son cuantificación del impacto del desarrollo de grandes infraestructuras o grandes proyectos de desarrollo. monitoreamos y evaluamos la biodiversidad y todas esas tecnologías que vamos a presentar hablan de cómo facilitar, automatizar y hacer, monitorear biodiversidad en el largo plazo, que son los sets de datos muy valiosos para toma de decisiones. Están asociados, como decía, a grandes desarrollos de infraestructura, pero lo que nos interesa son infraestructuras sostenibles que puedan cumplir un rol en conservación de biodiversidad y de la naturaleza en general y identificar buenas prácticas para grandes operaciones. Bueno, el objetivo de la charla de hoy es contarles sobre algunas de las tecnologías que conocemos, utilizamos y estamos aplicando. Ahí pueden ver la lista. Vamos a ir más o menos rápido a varias de ellas. Y la idea de esta presentación hoy día, además de que lleven una cantidad de información súper diversa sobre lo que hay y lo que se utiliza en biología de la conservación, es inspirarlos e involucrarlos para que ustedes también sean partícipes y actores importantes en el desarrollo de tecnologías. Hay una cosa interesante acá. Nosotros somos biólogos y en la biología de la conservación, por un montón de tiempo, solo se ha trabajado el problema del impacto de los humanos sobre los ecosistemas desde el punto de vista de la biología. Y nos dimos cuenta rápidamente de que esto no estaba suficiente. Y solo hace como 10 años empezamos realmente a trabajar con economistas, con antropólogos, con sociólogos y todo. Y ahora el frente que se está desarrollando para la biología de la conservación es el frente tecnológico. Y esta lista que es bien larga que pueden ver, solo es como una parte pequeña de lo que existe. Nosotros mismos no hemos trabajado todos esos temas, pero tenemos ideas y hay un montón de cosas que se puede hacer. Si ustedes tienen que recordar solo una cosa, es que todas las áreas de la ingeniería en general podrían contribuir a ayudar al planeta a trabajar mejor con el desarrollo humano. Voy a empezar con los satélites y la detección de deforestación. Entonces, empezando por el grande, por la cosa. Eso viene de un artículo que salió en Science este año, que básicamente muestra un poco cómo ha evolucionado el número de satélites. Como pueden ver, es una evolución exponencial hacia el 2016. Y también cómo cambió, cómo evolucionó la resolución espacial de esos satélites. Y ahora estamos en un tiempo donde hay un montón de satélites que están mirando la planeta a cada segundo del día y la están mirando con una resolución enorme. Y esto ha permitido detectar de manera súper eficiente cualquier cambio de uso de la Tierra. Que es uno, que es el factor, el más importante de la desaparición de la biodiversidad a escala mundial. Y aún más en la Amazonia, por favor, por supuesto. Y la cosa es que en Perú, Perú está como al frente de todo esto. Tiene un sistema muy bueno de detección temprana de deforestación. Y se puede detectar de todo, de la agricultura de pequeña escala, de larga escala, las carreteras, que es un problema grande y difícil de detectar. La minería de oro, que se sabe que es bien, que es un problema grande, en particular en la Amazonia peruana. Pero el reto no es tanto en la tecnología de los satélites, pero es en el manejo de los datos. Acá pueden ver como los puntos principales, las etapas necesarias para manejar estos datos. Porque son un montón de datos que tienen que manejar. Y idealmente lo que queremos es que esta información pueda automáticamente ser usada directamente para parar la deforestación. Y por eso se puede mejorar cada una de esas etapas. La primera etapa es detectar la deforestación. Cuando uno recibe las imágenes, ¿cuáles son los píxeles que muestran deforestación? Y hay varios sistemas de detección automática, pero en general tienen problemas cuando la resolución aumenta, lo que es el caso ahora. Entonces, ahí se necesitan trabajos de ingenieros, en particular de la ciencia de programación, para desarrollar nuevos algoritmos que pueden trabajar esos datos gigantes, esos big data, de manera lo más rápido posible. Otra etapa es la priorización de datos. Entre todos esos píxeles que han cambiado, ¿cuáles son los más importantes? ¿A dónde necesitamos ir para trabajar? Y eso se trabaja incorporando otros datos en un sistema de información geográfico. La tercera etapa de este procesamiento es identificar los motores. Si no entendemos cuáles son los drivers de este problema, no vamos a poder trabajar puntualmente, pero no trabajar el problema de fondo. Y eso también se podría automatizar y hacer de manera mucho más eficiente. Hay trabajo también que se puede hacer en términos de comunicación de los resultados. Estos resultados tienen que ser directamente disponibles para las autoridades, para usar, pero también para el público, para que puedan reaccionar. Y cómo podemos hacer que las acciones de controlación puedan hacerse directamente, cómo ir al punto de manera rápida y arreglar el problema. Acá hay un montón de espacio para mejoramiento y esperamos que uno de esos temas le pueda interesar para mejorar, porque eso es un tema que va a salir muy fuerte en el futuro. Entonces, dentro de estos sensores remotos, como menciona Hadrian, que permiten hacer estos mapeos y hacer seguimientos de cambios que están ocurriendo y en realidad lo ideal es hacerlo casi en tiempo real. Hay una tecnología en particular que nos interesa mucho, que se llama la tecnología LiDAR, o LIDAR, si lo quieran llamarlo, que básicamente viene de estas siglas. Las siglas vienen de Light Detection and Ranging. Y básicamente funciona como un haz de rayos láser, que son disparados desde el sensor. Inicialmente se hicieron desde aviones. Ahora estamos haciendo la transición hacia drones. Y esos rayos láser, a la hora que chocan y regresan, el tiempo de retorno es procesado por el sensor y con eso se va reconstruyendo tridimensionalmente los espacios por donde se hacen estos barridos. Como pueden ver en esta imagen, donde se hace la transición de una imagen real a una imagen reconstruida con este sensor. No voy a entrar en los detalles de la tecnología, pero esta tecnología, si piensan que se usa en biología de la conservación, el origen, estábamos justamente discutiendo con Hedgen sobre el origen de esta tecnología, pero sabemos que una de las aplicaciones más importantes ahora es para refinar lo que ya existe, que son los autos autónomos y que tienen instalado estos sensores LIDAR en distintas partes del automóvil, con el cual captan, reconstruyen y toman decisiones de cómo es su alrededor, su entorno, para ver por dónde se van a guiar. Entonces, esta tecnología obviamente tiene una aplicación importante en el área de biología de la conservación. Esta imagen, por ejemplo, es una imagen de un centro del Carnegie Observatory que hay un investigador ahí muy bueno que se llama el doctor Gregory Asner y este es de una hectárea de bosque amazónico en Perú donde se hace una reconstrucción del bosque amazónico y luego se analiza para ver, por ejemplo, detectar la diversidad del bosque tropical. Y el nivel de resolución es impresionante porque donde sea que se tire este as de rayos láser y reconstruya, puedes reconstruir al nivel de hojas. Este es en la parte terrestre y es donde ha sido mucho más usado, está siendo usado, es una tecnología costosa, pero es una tecnología que está evolucionando muchísimo y en el ámbito marino hay unos retos importantes. Se ha usado para la reconstrucción y el mapeo de arrecifes de coral y no sé si se preguntarán por qué, si se ha usado en Perú, por ejemplo. Y una de las limitaciones que tiene esta tecnología es que es donde choca el láser, rebota. Y en las columnas de agua, esto es en el arrecifes de coral en el Caribe donde no hay nada en suspensión, o sea, agua transparente es perfecta. Pero en columnas de agua, por ejemplo, con muchas cosas en suspensión, realmente no funciona muy bien. Independientemente de eso, LiDAR es una excelente herramienta. Y una de las cosas que estamos experimentando y viendo es la miniaturización del sensor. Esos sensores eran muy grandes, solamente podían ser puestos en aviones, pero con la llegada de los drones, entonces ha habido una presión para irlos reduciendo de tamaño. Entonces, pueden ver en esta gráfica la reducción de tamaño en el tiempo, también con una consecuencia reducción del precio, lo cual lo hace más accesible y utilizable en distintas plataformas. De hecho, hay un sensor de un solo rayo láser que es mucho más pequeño que una moneda de 10 centavos. Entonces, es increíble, los precios bajan, las tecnologías se hacen más pequeñas, y entonces solamente uno puede pensar en dónde potencialmente pueden ser usados estos sensores. Eso de los LiDAR es interesante porque esta miniaturización va a permitir ver, mapear de manera interesante, pero también va a permitir darle una posibilidad a los drones, por ejemplo, que voy a presentar acá. Viajar, como volar solos, porque van a poder detectar sus ambientes de manera mucho más eficiente. Entonces, hay un montón de aplicaciones para LiDAR. Y ahora voy a hablar de drones, que es una tecnología media madura, pero que tiene un montón de espacio para crecer. Eso es el ámbito general de los drones, para quitar esta visión a veces que nosotros tenemos solo de los cuadracopters. Los cuadracopters son importantes, pero hay otro tipo de copters con diferentes números de rotores. Pero hay también drones de ala fija, acá y acá. Hay drones con una sola ala rotacional. Hay drones híbridos, hay drones de agua, algunos que se pueden asembrar a sí mismos. Tú sabes de esto, Jaime. Aún existen drones que pueden volar e irse bajo el agua, preparando. Entonces, hay un montón de espacio para esta tecnología para crecer. Y ahí también están estos globos de helión que se pueden usar para monitorear cosas. Entonces, la tecnología está desarrollándose a una velocidad muy grande. Y, por supuesto, cada dispositivo técnico tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas. Y entonces, empezando a poner todo esto en un cuadro, se puede ver cuáles son las aplicaciones que se pueden usar contra esas tecnologías. Si, por ejemplo, un multirotor es muy ágil, tiene un tiempo de vuelo muy limitado y el tipo de energía que se puede usar es limitado. Las alas fijas es una manera de responder a esos problemas, pero tú vas a pagar en términos de agilidad, de posibilidad de despegar de manera vertical. Los helicópteros son una buena solución intermedia. Los drones de alas fijas híbridos son la tecnología más eficiente hasta ahora para un montón de aplicaciones, pero son muy caros. Entonces, obviamente, desarrollar drones que tienen alas fijas, pero también rotores que le permiten despegar y hacer un vuelo estacionario, es una dirección muy interesante para nosotros. Y los aerostatos son muy interesantes porque permiten hacer un monitoreo en un punto de manera en largos tiempos. Básicamente, nosotros usamos esta tecnología por cuatro cosas grandes. La cartografía, trabajamos con mapas y necesitamos, usamos un montón de sensores para ver dónde están las cosas, pero también qué tan productiva es la vegetación, por ejemplo. Usamos también drones para detectar animales. Esos son rinocerosos que se ven acá. Y entonces, combinando las imágenes termal y la reconocición automática de las imágenes, se puede ver dónde están los animales. Se puede ver también, se puede hacer vigilancia. Esos puntos son gente que están entrando en un parque nacional para cachar y que se detectaron con un dron. De nuevo, como para las imágenes satélites, los drones pueden ayudar a los guardaparques, identificar a dónde son la gente y proteger mejor el parque. Otra cosa interesante son esos drones que permiten la captura de animales. Tienen una manera de tirar anestésico a los animales y entonces capturarlos. Y esos han revolucionado la manera de trabajar de los veterinarios que trabajan con los animales salvajes. De nuevo, el trabajo de miniaturización, hacer que los drones se quedan más tiempo en el aire, que sean más estables y que haya sensores que se pueden combinar con esta tecnología, son los retos que existen en este ámbito. Una idea que nosotros tuvimos y que habíamos propuesto el año pasado como proyecto interdisciplinario acá, con la UTECH, fue de combinar la tecnología de drones con los receptores telemétricos. Porque cuando queremos monitorear los movimientos de los animales, tenemos un rango de radiotransmitores que podemos usar. Y dentro de los que existen, GPS, PTT, hay los VHS, que son interesantes porque son súper pequeños. Entonces se pueden poner sin dañar al animal y en animales muy pequeños. El problema con eso es que tienen un rango de emisión que es súper reducido. Y entonces, por años, dieces de años, los biólogos fueron esas locas personas con antenas tratando de ubicar dónde están los animales. Y así se hacía, ¿no? El biólogo, con su antena, estaba como caminando por el bosque y tratando de determinar con el punto donde está una dirección donde está el animal marcado. Y con un mínimo de tres direcciones se puede desarrollar una área donde probablemente está el animal. Pero se imaginan las dificultades, el trabajo. Por supuesto, se puede hacer en carro, pero los carros no van por todos lados. Y en los humedales, en los bosques muy cerrados, en el mar, se puede volver bastante complicado. Entonces, la idea, por supuesto, sería usar drones. Y entonces estábamos trabajando con la gente de UTEC a ver si se podía desarrollar un sensor que haría el trabajo del biólogo, pero que se podía poner en un drone para tener un montón de información sobre esos animales pequeños que tienen un rayo de transmisión. Creo que no salió este proyecto en particular para este semestre, pero seguro que lo vamos a proponer de nuevo. Y si alguien está interesado, lo podemos conversar. Bueno, siguiendo con la idea de estos sensores, bueno, del uso del drone y que tengan incorporados sensores para el monitoreo. Otro de los temas que nosotros estamos viendo es, bueno, por el sensor en el animal, ¿no? Entonces, una cosa es tener, obviamente, la plataforma para poder seguirlo y rastrear cómo se está moviendo, pero también necesitamos ponerle el sensor al animal. Y acá hay algunos ejemplos clásicos de rastreo de animales, no solamente para la parte de movimiento, sino para también otros sensores que puedan medir las características de su entorno, ¿no? O sea, que tienen aves, bueno, en la parte terrestre, en la parte aérea, hay sensores de todos los tamaños, la miniaturización también es importante en este caso. Y en el ámbito, en la parte marina, tanto hay como, por ejemplo, sensores satelitales como también radioacústica, que son logísticamente un reto porque los receptores, se pueden poner receptores en el fondo del mar o esa antena que mencionaba Hedrian, que uno va por el bosque, bueno, le das la vuelta, la metes en el agua y te pones en una lancha y empiezas a rastrear al animal, ¿no? Entonces, es complicado y la idea de seguir en un dron, tener un receptor, bueno, básicamente agarren un dron submarino, un ROV y pongan el mismo detector, ¿no? Y entonces puedes estar haciéndolo bajo el agua automáticamente, lo cual es algo también para considerar. Nosotros en el proyecto, uno de los proyectos que tiene Stipsonian aquí, que es en la zona de Cañete, hay una colonia de pingüinos importante que nosotros venimos monitoreando ya desde el 2012. Los pingüinos nos encantan, les encanta a todo el mundo y, claro, podemos verlos, fotografiarlos y seguirlos, ¿no es cierto? Pero nosotros queremos tener un poco más de información. ¿Qué están comiendo? ¿Dónde están comiendo? ¿Cuánto tiempo pasan? ¿Qué tan cerca está la comida, por ejemplo? ¿Qué tipo de comportamientos y adaptaciones muestran? Capturar a un pingüino no es sencillo y ponerle sensores tampoco no es sencillo, ¿no? Pero los pingüinos, tanto con los pingüinos que hay aquí en Perú, que son los pingüinos de Humboldt como pingüinos alrededor del mundo, han sido objeto de estudios desde siempre, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez escucharon, pero National Geographic desarrolló una tecnología que se llama el famoso Critercam, que es este de aquí, que se pusieron en los pingüinos emperadores hace ya un par de décadas atrás en la Antártida. Y miren esta monstruosidad gigante, pues, ¿no? Enorme. Y la idea era que, bueno, no es tan hidrodinámico, es pesado, ¿cuánto tú alteras el comportamiento natural de una especie poniéndole una cámara de este tamaño, no? Pero era la tecnología que existía, ¿no? Pero, bueno, también han hecho otro tipo de intentos con el pingüino emperador, poniendo, por ejemplo, un pichón, un pichón robot, que no sé quién, yo con este pichón no sé qué piensa, y no sé qué piensa aquí el parental, pero, bueno, sí funciona porque tiene una cámara integrada y, bueno, va mirando el comportamiento. Y otros se movieron y pusieron, bueno, una cámara en un huevo que un pingüino robot botaba el huevo con la cámara, entonces, como para que no se viera tan sospechoso que aparecía un huevo ahí de la nada, ¿no? Pero son formas de capturar información súper valiosa, ¿no? Ahora, todas estas cámaras, esta cámara sobre todo ha pasado por un proceso de miniaturización donde ahora podemos tener sensores, esta no es una cámara, pero sensores mucho más pequeños. Nosotros tenemos este proyecto con los pingüinos de Humboldt y uno de los retos, un reto actual que tenemos hoy en día es cómo integramos una serie de sensores en un tamaño que sea menor del 3% del peso promedio del animal, ¿no es cierto? Para colectar datos de temperatura, profundidad, localización con GPS, una videocámara, por supuesto, porque queremos ver qué está comiendo y un acelerómetro para saber si el comportamiento, esas buceadas súbitas son solamente porque le da la gana o porque está buscando activamente comida. Entonces, estos cuatro puntos, cuatro o cinco puntos de información son importantes para tener una idea completa del comportamiento de alimentación de una especie, ¿no? Los pingüinos, en este caso, es nuestra especie objetivo. Nosotros soñamos con el día en que todo esto pueda ser integrado, pasado por 4G, 3G, no sé, o 5G, o ¿qué es ahora? 4.5G, a un teléfono, ¿no es cierto?, o un dispositivo móvil y podamos tener información, por ejemplo, de un pingüino comiéndose una medusa o un pingüino o cualquier animal moviéndose activamente o haciendo migraciones cortas o largas, en este caso son bastante largas, de cientos de kilómetros, o haciendo buceos activos para buscar su presa, ¿no? La tecnología existe, existen las cámaras de espionaje, los spy cámaras, existen los sensores de temperatura y profundidad pequeños, existen los acémetros pequeños y existen los GPS pequeños que usan los gatos, porque hay toda una industria para seguir gatos. Entonces, todo puede ser integrado en un sistema pequeño, ¿no es cierto?, como que se comunique y que pueda enviar la información. Ese es un reto que tenemos justamente en estos días. Otra tecnología madura ahora, creo que se puede mejorar, son las cámaras trampas. Eso es como una serie de cámaras trampas que se puede encontrar en el comercio. Una cámara trampa básicamente es una caja impermeable donde hay una cámara, una cámara que puede tomar fotos de día y de noche, hay un sensor de movimiento, hay un flash, y hay una manera de programarla, batería y cosas así, ¿no? Es algo simple, pero que nos ayuda a detectar los animales que hay en un lugar sin perturbarlos, y pueden como quedarse en el campo meses y meses y darnos informaciones súper interesantes. Pueden recordar vídeo, pueden tomar fotos a ciertos intervales, pueden monitorear vegetación, pueden hacer un montón de cosas. Hay muchos tipos de cámaras que existen con diferentes características, pero lo que nos importa a nosotros es cuánto tiempo puede quedarse en el tiempo y qué tan rápido reacciona la cámara cuando se detecta un movimiento. Y, pues, se puede como ver un par de características otras, como si hace foto o vídeo, si el flash es blanco o es infrarrojo, lo que no como molesta a los animales tanto. En fin, es una tecnología que ya tiene un montón de trabajos, que tiene un nivel en términos de ingeniería que es bien desarrollado. Pero para nosotros, un reto es el tratamiento de la información. Esa es una plataforma que nosotros desarrollamos que se llama eMammal en el Smithsonian, que te ayuda a manejar todos esos datos. Porque una cámara tampa te genera miles de fotos y se tiene que extraer la información que nos interesa, que no es la foto o el color del píxel, pero es de qué especies se trata y cuándo está, a dónde. Y, entonces, el eMammal nos ayuda porque nos ayuda a poner el diseño científico dentro de una base de datos y nos ayuda en el trabajo largo, que es identificar los animales, revisarlo para asegurarse que las especies son correctas, proteger los datos para que no se pierden y también hacer la comunicación sobre esas fotos, porque a veces tenemos fotos extraordinarias de interacciones entre animales o animales súper raros. Yo trabajo en Gabón, por ejemplo, y se encontraron un par de leones allá y fue una sorpresa porque Gabón es un país de bosque y no se había visto leones desde cintos de años. Entonces, es una tecnología madura, pero hay problemas en el tratamiento de la información. Pero también se puede mejorar el diseño en sí. Acá. Estas son fotografías para cambiar un poco de la selva amazónica. Esa es la selva de Gabón, con los animales típicos de allá, pueden reconocer un gorila, un elefante, un animal que se llama un citatunga, un chimpanzee, acá un nubeso puerco de monte que se llama un potamosher, y un búfalo, acá un búfalo de bosque. El problema es que las cámaras tampas nos dan, vimos este animal a este tiempo, en esta ubicación, pero eso no nos sirve de nada, o por hacer una lista de especies que no es suficiente. Nosotros necesitamos saber cuántos animales hay en el bosque. Esa es la idea. Y para hacer esto hay técnicas estadísticas bien conocidas. Hay dos en particular. Una que se llama el distance sampling. Básicamente, si uno conoce la distancia entre la cámara y el animal, entonces se puede modelar cómo se ve la probabilidad de detección con la distancia, que tradicionalmente cuando el animal es súper cerca de la cámara sí se detecta, pero si es más alejado no se detecta. Y con esto podemos ver cuál es la superficie que efectivamente fue monitoreada por la cámara. Y si tenemos el nombre de animales y la superficie, entonces tenemos la densidad de animales. Otra manera de hacerlo es con el macrocapture. Básicamente, cuando hay una posibilidad de marcar los animales que están vistos en una primera sesión de captura, y si los marcamos podemos saber en la segunda sesión de captura los que ya se vieron la primera vez. Y de ahí hay una relación entre esos valores que nos permite determinar el número total de animales en el área de trabajo. Pero es que para hacer esto necesitamos dos informaciones importantes. La distancia entre la cámara y el animal y una manera de marcarlos. Por eso hemos tenido este proyecto que sí se va a trabajar por estudiante este semestre en los proyectos interdisciplinarios, de crear cámaras que tienen la capacidad de medir distancia entre la cámara y los animales. Se empezó a trabajar el año pasado y el grupo muy bueno terminó con una prueba de concepto con una cámara estereoscópica. Con dos cámaras a la vez de una se puede medir esa distancia. Para marcar los animales hay opciones que no solo tenemos ideas, no las hemos explorado ya, pero básicamente se puede trabajar el reconocimiento automatizado de individuos basado en las imágenes con medidas de los animales. O se pueden marcar físicamente los animales y existe una cosa que se llama el smart water que se usa en los robos. La gente que quiere robar entra y recibe un poco de agua que no huele y no está transparente, no se ve nada. Pero cuando tú lo pones una UV, se ve así, con spot muy grande. Esta tecnología se podría usar para marcar animales porque es completamente inoculta, no es mala por nada y nos permitía trabajar. Pero estamos trabajando ahora mismo con los estudios de proyectos interdisciplinarios, pero si alguien quiere sumarse a esto, creo que ahí tenemos una posibilidad de mejorar esta tecnología. Grabadoras acústicos. Ok. Bueno, entre las cámaras trampas toman información de imágenes de animales, los grabadores acústicos colectan información de sonidos. Es otro tipo de información, pero es súper valiosa y con unas ventajas también en términos de cobertura comparado con las cámaras trampas. Y son altamente complementarias también. En el mundo, en nuestro mundo, en el mundo del día a día, hay una cantidad de sonidos a los que estamos expuestos, que quizás estamos acostumbrados a ellos, pero tienen distintas clasificaciones. Entonces, hay sonidos que son como la geofonía, que es como sonidos naturales, o sea, un río, una tormenta, no queda acá una tormenta, pero rayos, ¿no es cierto? Esos son los que le llaman sonidos como de la tierra. Luego están los sonidos de la naturaleza, que se llama la biofonía, que en este caso son los sonidos que emiten los animales. Y luego están los sonidos de la sociedad humana, que le llaman la antropofonía, que son los sonidos del tráfico, los sonidos de excavaciones, sonidos de, por ejemplo, actividades de tala de bosques. Entonces, todos estos sonidos los pueden ver aquí porque tienen patrones distintos en lo que se llama esta imagen del sonido, que es un sonograma. Estas características de poder pasar algo que es auditivo a algo visual en un sonograma, tiene abierto una, por siempre, bueno, no por siempre, pero ha sido como intuitivo que hay una cantidad de información allí que puede sacarse y minarse con éxito, ¿no? Para el lado de, para la parte de biofonía y para el trabajo que nosotros hacemos de monitoreo de biodiversidad, ese es un sonograma y pueden ver los distintos patrones. Esto es el en el tiempo y esta es la frecuencia de kilohertz que emiten los distintos animales. Entonces, ustedes pueden básicamente encontrar diferencias de patrones y comenzar a detectar, a separar esos patrones que son como las huellas digitales acústicas de las especies y comenzar a identificar especies. Y eso es lo que hemos estado haciendo en un proyecto en Amaracaerí, en Amazonía, por un buen tiempo. Entonces, hemos estado trabajando con especialistas que habían desarrollado una tecnología que nos permitía grabar los sonidos, ingresar a un sistema, a una plataforma web con algoritmos basados en redes neuronales y en inteligencia artificial y luego hacer la identificación automática y también generar otro tipo de gráficas. Y la identificación automática te lleva a las especies. Estas son, por un lado, semi-automatizados, pero como es inteligencia artificial, necesita de entrenamiento para que las plataformas puedan luego tener datos en lo que refinan, la identificación de patrones de los sonogramas. Nuevamente, como todas las tecnologías han ido experimentando un proceso de miniaturización, esos son los grabadores iniciales, esos son los grabadores que hemos estado colocando nosotros por un buen tiempo y ahora esta es la nueva opción que es el grabador que se llama AudioMod, que es una compañía que ha diseñado esta plataforma. Bueno, es básicamente una placa con un pequeño micrófono y que ahora se puede poner en una bolsa simple que básicamente lo dejamos en el bosque y comienza a grabar. Entonces, los retos más importantes son en la parte de almacenamiento de información y sobre todo en la parte de los algoritmos para la identificación. Esta información no solamente te permite identificar especies, sino que además te permite ir un paso más allá y generar lo que se llaman paisajes acústicos. Y estos paisajes acústicos, como pueden ver en estas gráficas, ya en tres dimensiones, que son las horas del día, de cero a las 22 horas, a 24 horas, perdón. Aquí la frecuencia en hertz y aquí es, bueno, el número de proporción de grabaciones que se ha hecho en este eje Z. Esto es a Maracaeri en Perú y esto es en una estación biológica en la selva en Costa Rica. Entonces, estas gráficas básicamente lo que indican es cuál es el uso de un paisaje acústico a lo largo de un día y en términos de la frecuencia. Y aquí, no recuerdo, pero no me acuerdo si entran los murciélagos que emiten sonidos a unas frecuencias imperceptibles para nosotros que son mucho más altas. Y este tipo de información nos permite entender cómo el espacio acústico está siendo usado y comparar también y darte estimados de diversidad, unos proxys de diversidad, de ver cuánta diversidad hay en un área per se que estás monitoreando y qué información te está dando de un impacto, de una operación, por ejemplo, o en general, de un impacto. Este tipo de grabadores también se están usando ahora para detectar actividades de tala ilegal de bosques en Perú, poniéndose grabadores de este tipo para detectar estos sonidos. De los retos aquí, como les decía, además de la identificación de los sonidos, es la transmisión real. Entonces, la idea de poner estaciones acústicas también es importante porque entonces uno puede pensar en monitorear en tiempo real el sonido y entender qué es lo que está pasando. Y siguiendo con otras tecnologías, pero ya cambiando a un nivel ya mucho más en escalas mucho más pequeñas, también trabajamos a nivel de tecnologías moleculares. No sé cuántos de ustedes han tomado una clase de genética o por lo menos de biología general, pero básicamente lo que esta tecnología está basada en la información que encuentras en una gota de sangre, en un miligramo de tejido o en un swab o una gota de saliva, básicamente donde haya células. Entonces, las células, sacamos el ADN que está asociado al núcleo o a la mitocondria, que es un organelo de la célula y esa información genética tiene múltiples usos. Es como realmente todo un universo. Nosotros, hemos hecho usos muy concretos de esta tecnología en el área terrestre, en el área marina y lo usamos para detectar las especies y identificarlas taxonómicamente, pero con la herramienta genética. Generalmente, uno colecta una ave, por ejemplo, la lleva en el campo o haces una colecta para un museo y tienes que hacer la identificación taxonómica. Tiene tantas plumas, tiene tantas patitas, tiene tantas antenas, tiene tantos spots. Bueno, esta herramienta es complementaria. Me gusta decir que es complementaria porque yo creo que los taxonomos deben trabajar juntos, pero te permite con certeza establecer las diferencias entre una especie y otra. Entonces, para la parte de monitoreo ambiental ha sido súper útil para nosotros porque aunque parezca una extravagancia porque no son tecnologías muy baratas todavía, te permite pasar de esto donde sospechas que puede haber ahí una especie medio rara que se parecen todas entre ellas pero puede ser que haya alguien diferente a llegar a decir cuántas especies hay en una zona donde estoy trabajando. Y esto es importante porque decir que tiene 78 especies o 58 o 5 hace una diferencia cuando haces evaluación de biodiversidad en una zona. Ahora, una cosa es trabajar con peces. Peces es sencillo, aves es sencillo, grandes mamíferos, insectos ya se ponen un poco complicados, son más chiquitos, son bien críticos, hay muchos animales que se parecen que son lo mismo pero son de distinto color solamente. Para nosotros en el área marina por ejemplo un reto es la parte de los invertebrados. los gusanos marinos, algunas especies de estrellas de mar, bueno, súper difícil. Entonces nosotros colectamos muestras, mandamos a un taxónomo, el pobre se queda ahí horas en un estereoscopio mirando, 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 le conté una patita, me sobra una patita, le falta una patita, no es otra cosa. Entonces nosotros ahora lo que hacemos, bueno, que estamos haciendo un, instalando este año, eso se llaman unos ARMS que son básicamente unos arrecifes pequeñitos, artificiales, experimentales. Pero nos permiten que como por ejemplo en dos años se llenen de un montón de animales que crecen, ¿no? Entonces nosotros sacamos estos arrecifes, los desinstalamos, los llevamos al laboratorio, pero ahí viene un trabajo súper complejo de ir y raspar estas placas y de ir identificando uno por uno lo que hay pegado. Entonces, como diría Francisco, ¿no sería espectacular agarrar todo esto y meterlo en una licuadora y hacer una prueba molecular? Bueno, básicamente la idea, el concepto por allí va con la idea del ADN ambiental. El ADN ambiental es una muestra de sedimento, una muestra de agua, una muestra de un licuado de invertebrados que contiene material genético y no les voy a entrar en los detalles, pero que a partir de esta muestra puedes empezar a identificar las especies, en algunos casos con bastante precisión. Entonces, para nosotros que no hemos trabajado todavía con ADN ambiental, la primera parte va a ser colectar estas placas de PVC llenas de invertebrados y luego hacer ese tipo de análisis que nos van a facilitar la vida, además de tomarle fotos a todos los individuos. Ahora, nosotros soñamos, ¿no? Soñamos con tecnologías como estas que existen, que están fuera de nuestro alcance realmente presupuestal, pero esta es una tecnología que salió, empezó en el 2003, si no me equivoco, eso es en el Centro de Investigación del Acuario de Monterrey en California y es un Environmental Sampler. Básicamente, este equipo que va amarrado a una boya y a un peso, colecta muestras de agua y las pasa por una serie de sensores y hace unas pruebas de diagnóstico moleculares y envía la información remotamente a través de esta boya a los computadores de los investigadores. no es un sueño, para nosotros sí porque no podemos comprarlo, pero existe y es increíble. Ahora lo están usando en Estados Unidos para detectar especies exóticas de mareas rojas. Quizá pueden pensar que importa una marea roja, pero realmente las mareas rojas, si hay algunas especies de dinoflagelados tóxicos, pueden causar la muerte de peces y luego de los animales que se comen a esos peces. entonces ese es el tipo de retos que existen ahora mismo de por ejemplo cómo hacer estos equipos más eficientes, menos costosos, más accesibles también. Sí, le voy a hablar de una cosa que no hacemos pero que queremos hacer. Hemos hablado del IDNA, del ADN ambiental, del grabador acústico, de la cámara trampa, pero hay todo un mundo que no estamos viendo, es el mundo que se llama en inglés los smellscapes, los paisajes de olores. La cosa es que la tecnología existe. Eso, por ejemplo, fue construido por Electrolux para detectar si sus alimentos en en su refrigerador se dañan o no. Detectan los componentes volatiles que emiten los alimentos rotos y te dicen pues no, no lo consumen. Pero esto se podría usar de la misma manera con moléculas del aire emitidas por animales o plantas. en particular las plantas generan un montón de compuestos orgánicos volatiles que a veces pueden ser muy específicas de un género o de una especie. Los animales usan seromonas para comunicar entre sí, en particular los insectos, pero nosotros también. Y esas son muy específicas de las especies. Entonces, se podrían usar y detectar. Este dispositivo es bastante simple. Hay un sistema de entrega de muestras que es básicamente un ventilador que te hace venir el aire y que te lo hace salir cuando ha interactuado con el sistema de detección. El sistema de detección, el número dos acá, hay un montón de tecnologías que se pueden usar para analizar los compuestos orgánicos volatiles o las moléculas que están en el aire. Hay los semiconductores de óxido metálicos, hay polimeros conductores, hay microbalanza de cristal de cuarzo, hay ondas acústicas de superficie, espectrometría de masa, cromatografía de gases ultrarápida y una cosa que fue copiada directamente de la biología son esos receptores bioelectrónicos que básicamente son moléculas como anticuerpos muy específicos de una molécula que queremos detectar. Que se el estado eléctrico de la pieza donde están y esos receptores pueden detectar cantidad infinitesimales de moléculas en el aire. Entonces la tecnología existe y se puede aplicar y nos puede abrir un mundo completo de entendimiento del ámbito. Finalmente hay otro componente que siempre es un problema en esos tipos de dispositivos es el sistema de computación porque esos dispositivos te van a generar un montón de datos y necesitamos la clave para entender a qué corresponde este señal eléctrico que sale del sensor y cómo se puede relacionar con una cosa que conocemos. Tenemos el mismo problema en el eDNA tenemos el mismo problema en los grabadores acústicos necesitamos reconocer patterns pattern recognition eso es el reto pero de nuevo la tecnología existe solo faltan las librerías para poder como relacionarlo con esos sensores básicamente una idea que surgió y con la cual empezamos esta relación acá con es todo el mundo se conoce de las estaciones meteorológicas automatizadas pero no existen estaciones biológicas automatizadas con todos esos sensores se podían juntar esa tecnología en una estación automática como se hace para la marea roja pero soñamos más grande lo genial sería que esas estaciones que hemos llamado ahora ya estaciones modulares de monitoreo ambiental automático o emma tendrían cuatro características ser versátil entonces que se podían adaptar a ambientes naturales acuáticos y terrestres y eso es un reto porque en el mar crecen cosas sobre tu dispositivo muy rápidamente en la tierra también nos comen las cámaras rampas los térmites pues es complicado queremos que estas estaciones sean open source es decir que todo el mundo lo pueda usar lo pueda crear por sí mismo con impresión 3D quizás con kits para todo lo que es electrónica y cables usando los telefones celulares para computar la información o hacer como procesores centrales hay opciones para que se pueda hacer y queremos que esas estaciones sean modular es decir que se pueden juntar varios sensores del comercio si no se pueden hacer por sí mismo o sensores que se pueden desarrollar por sí mismo en una plataforma única como una plataforma y tú vas añadiendo módulos que te interesan hay módulos típicos del ambiente acuático como sensores de salinidad de temperatura de oxígeno la batimetría el corriente hay sensores típicos de las cosas terrestres como todas las cosas meteorológicas existen ya botones grandes como así y que te pueden dar un montón de información meteorológica pero lo que es realmente interesante sería añadir adentro la posibilidad de conectar módulos de biología como módulos que contan células que hacen monitoreo acústico que podría ser una cámara rampa hacer DNA barcoding o quizás solo muestrear pero aún se puede pensar en analizar existen ya secuenzadores grandes así que funcionan con un par de pilas no realmente la tecnología está casi lista y esos sensores son factivos porque no y por fin necesitamos que estas estaciones sean conectadas que puedan comunicar entre ellas y mandar la información porque estamos trabajando en lugares muy remotos y esto se vuelve central y soníamos de esto estábamos conversando todo el tiempo con Jorge eso es el nuevo frente es el próximo frente y la tecnología casi está lista solo falta entender estas necesidades particulares que nosotros como biólogos de la conservación tenemos otros temas que no son realmente de monitoreo pero que trabajamos también con NauTech son los dispositivos de captura de agua si conocen bien ahora esta tecnología de redes de niebla que permiten colectar agua en esos lugares donde hay nieblas son bastante eficientes y se han trabajado acá en el desierto de Perú como en una temporada seca y en una temporada húmeda se ve la diferencia el desierto se cubre de plantas y estas plantas necesitan muy poco agua para crecer nosotros trabajamos en lugares donde por ejemplo aquí se puede ver un pipeline un gaseo ducto que se ha construido y básicamente se ha hecho como un hueco y después en muchos casos la empresa tiene que reforestar o en este caso poner plantas para que se vea como en el estado natural y en los desiertos no siempre hay nieblas en muchos desiertos no hay nada que el aire ambiente entonces estamos trabajando ideas para capturar esta humedad ambiente la humedad relativa y generar agua que se podía usar para favorecer la reforestación o la revegetación de esas áreas que son muy frágiles hay varios dispositivos que podrían ser usados y que toman de todos lados hay este dispositivo por ejemplo mecánico con un hélice que funciona con el viento y con la diferencia de temperatura bajo tierra y arriba de tierra simplemente puede condensar agua y como llevarla hasta la superficie para distribuirla super simple funciona bien hay también innovaciones en términos de ciencia de los materiales este material en particular es fascinante dependiendo de la temperatura se vuelve hidrofóbico o hidrofílico entonces anoche se carga de agua y durante el día el agua como cae y no hay ningún tipo de energía involucrada o nada solo es el material que lo hace hay también dispositivos usando materiales muy buenos para captar agua y que usan un panel solar un poco de energía para que esta agua capturada durante la noche se saca del material y se condensa para distribuirse se está trabajando por todos lados y muchas veces por los humanos para generar agua bebible para los humanos pero nosotros también lo podemos usar en esas áreas donde se necesita reforestar y refegetar en desiertos otros temas que no hemos tocado y que vamos a pasar súper rápidamente porque ya hemos hablado un montón es este tema de infraestructura sostenible la ingeniería civil está trabajando día a día y mejorando nuestras ciudades nuestras carreteras nuestras represas inventando la ciudad de mañana cómo podemos vivir tener nuestra infraestructura pero resolver los problemas de emisión de carbono de pérdida de conectividad de sobrecalentamiento de pérdida de abejas un par de ejemplos estos puentes verdes que permiten conectar áreas como arriba de las carreteras hay puentes que van como túneles también que se usan para que la fauna pueda pasar de un lado a otro hay puentes muy especializados como estos puentes de cangrejos que son esenciales para que esta especie que está migrando desde el interior hasta el mar pueda pasar las carreteras hay estas ciudades nuevas que están pensando sus áreas verdes de manera completamente diferente de manera más natural para absorbar mejor las aguas que salen y también para atraer los polinizadores para asegurarse que no se sobrecalente y eso es el futuro ¿no? Esos edificios también que integran directamente en techos verdes por ejemplo o pueden ser en las paredes directamente las plantas que te hace un aislamiento de ruido de temperatura que te genera oxígeno que te limpia todo es el futuro hay también eso para esos problemas de conectividad fluvial o hídrica hay esos paseos para los peces para que puedan pasar de un lado a otro de una represa en esos techos verdes se desarrollan también iniciativas con abejas para que puedan continuar su trabajo de polinización del cual dependemos en realidad otra cosa también que está viniendo es cómo involucrar a la gente cómo es que la gente pueda participar en este esfuerzo y acá de nuevo hay un montón de soluciones tecnológicas la ciencia ciudadana el crowdsourcing están en evolución constante nosotros como biólogos usamos un montón de información que viene que se conecta directamente por la gente hay esta plataforma que se llama eNaturalist que permite a la gente decir dónde han visto cualquier tipo de animal hay plataformas especializadas como eBird eButterfly hay estas como aplicaciones que permiten reconocer plantas basado en una foto de su hoja hay aplicaciones que permiten decir cuando uno encuentra como marine debris como dirías esto si basura marina y nosotros estamos trabajando la posibilidad de trabajar una aplicación para para señalar animales sobre las playas ¿quiere decir una palabra de esto quizá? bueno sí uno de los proyectos que tuvimos uno de los proyectos que tuvimos inicialmente de los proyectos interdisciplinarios era desarrollar una app una aplicación al teléfono que nos permitiera masificar o escalar en todo caso la cobertura de animales varados en las playas nosotros lo hacemos como parte de nuestras actividades de investigación pero cubrimos 16 20 kilómetros de largo de la costa peruana cuando son 3.000 más de 3.000 kilómetros entonces si te llegamos a una propuesta gráfica inicialmente la idea es llevarlo al siguiente nivel y la gente todo el mundo va a la playa la mayoría de la población de Perú vive cerca a la costa y interactúa con las playas sobre todo en los meses de verano pero hay oportunidad de que los ciudadanos puedan ser científicos y ciudadanos científicos y puedan comenzar a colectar esta información porque hay eventos de varamiento de animales que salen en las noticias como habrán visto pero que son difíciles de detectar los inicios y difíciles de entender también pero es información que los biólogos podemos utilizar para tratar de entender si es algo ligado a actividades humanas o es un evento que está asociado a cambios en el océano pero si fue un proyecto inicial que está ahora en pausa si la idea es conectar a la gente mejor con su biodiversidad es la mejor manera de que se cambie la mentalidad otra cosa que usamos a gente también para ayudarnos procesar los datos como les digo estamos manejando big data y a veces el crowdsourcing como pedir a la gente que analice una cosa puede llevar resultados impresionantes hay varios proyectos en particular un proyecto de cámara tampa en el Serengeti para que la gente pueda ver qué animal hay y dar información sobre su morfología hay también tipos de plataformas así para galaxias que no es la biología pero empezó así hay también un proyecto de wikipedia para trabajar los genes todos los genes humanos que se podía también desarrollar para animales entonces cómo conectamos la gente con la biodiversidad es también un reto esencial que la tecnología puede ayudar a mejorar la tecnología para quedarnos en este tema nos puede conectar a través de videojuegos por ejemplo no puede conectar con la realidad virtual hay este ejemplo que está en YouTube donde uno puede viajar o ver una vista submarina en 360 grados y visitar las cosas es mucho más impactante que solo mirar una vida porque estás adentro nosotros trabajamos en lugares remotos con animales que nadie ha visto cuando uno lo puede ver si entiende que esta ranita fea en realidad es una maravilla y los juegos permiten ir un paso más adelante pueden permitir que los niños puedan empezar a entender los retos que toda la humanidad va a tener que enfrentar ahora y en el futuro y si si hay una sola cosa que que se tiene que destacar de esta larga presentación de este sobrevuelo muy rápido de de todos todos los puntos de comunicación que hay entre la biología de la conservación y la ingeniería es que básicamente se podía imaginar una ingeniería de la conservación acá puse como puse todo todas las carreras que hay acá en en UTEC y cada una está relacionada con uno de los proyectos que hemos presentado entonces ustedes pueden hacer cualquier están empezando su vida van a probablemente probablemente van a continuar como ingeniero en una empresa o en una universidad no sé pero ustedes no están desconectados del problema global y tienen competencias y conocimientos que realmente podrían hacer la diferencia para esta crisis donde estamos ahora ¿Quieres decir algo más? Solamente para comentarles que como biólogos que trabajamos full time en esto y que estamos enfrentados todo el tiempo a distintos retos nosotros los biólogos somos excelentes excelentes para movernos de un lugar a otro y pensar en mil cosas que nos gustaría hacer somos muy creativos yo creo y somos muy buenos buscando información pero carecemos de las habilidades que tienen los ingenieros y entonces para nosotros cuando Jorge hizo la primera cuando hicimos la primera reunión con Jorge y nos dijo bueno hagan una lista lo que quieren nosotros nos juntamos y era como teníamos como 20 cosas y era ok ya para 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 pero no tenía no tenemos las herramientas o sea podemos imaginar un futuro podemos imaginar un sensor o un instrumento pero no tenemos forma de acercarnos a realmente la practicalidad de desarrollarlo ¿no? entonces esta idea de lo que plantea Hedren de la ingeniería y la conservación son espacios perfectos donde los biólogos podemos venir con todas estas millones de necesidades que tenemos y hablar con los ingenieros que tienen como un montón de también de recursos y mucha creatividad y mucha la capacidad de invención sí entonces les agradecemos un montón por su tiempo si quieren continuar a comunicar con nosotros estamos acá y siempre estamos buscando colaboraciones y ideas tenemos como ver un montón de ideas y entonces les esperamos a ustedes muchas gracias muchas gracias a Adrián y Jimena ahora se va a abrir el salón para preguntas por lo que quieran hacer un par de preguntas tenemos como 15 minutos alguien mencionaste en tu presentación que habías desarrollado en conjunto del equipo multidisciplinario un sistema de información para el tratamiento de las fotos la información que se colectaba por medio de la sensualización del ambiente donde interviene la computación de la nube porque vi una figura de Amazon Web Service en tu presentación en tu momento contemplaron hacer ese procesamiento de cómputo fuera de los servicios propios de la universidad me imagino o del centro de investigación y cómo hicieron el tratamiento de la metadata de las propiedades del archivo la foto del lugar la ubicación geográfica donde se tomó la foto etcétera ¿me escuchan? sí creo que entendí porque no sé con el sonido no fue perfecto pero me dice si te contesto hubo todo un tiempo de adaptación porque las primeras cámaras fueron siempre cámaras con un cabrito y algo para que toman la foto ahora tenemos un montón de metadatas ya completamente clasificadas y estandarizadas y estas plataformas como les mostré y Manuel solo es una y otras ya están procesando ideas de cómo se podía estandarizar a gran nivel y me imagino que realmente que en un par de años vamos a tener una norma ISO para esas cosas que ya no existe pero que va a existir seguramente porque para automatizar necesitamos normas pero ya se ha mejorado un montón todos los metadatas en cada sistema que sea que sea una cámara de Sony de Canon ya te organiza las cosas de cierta manera en esas cámaras trampas si también se ha formalizado un montón y se puede exceder de manera automática ya de manera bastante fácil el reto realmente es entender lo que hay adentro de una imagen y ahí esta tecnología nueva de Pattern Recognition usando las redes neurales y cosas así están en camino pero es mucho más fácil de lo que entiendo ver un pattern en un señal de tipo auditivo que en una imagen en una imagen hay un montón de complejidad pero si se está mejorando un montón ahora nos traquean por todos lados Google y los otros porque pueden mirar la cara y reconocer inmediatamente esto sí te puedo contar una historia de que estoy trabajando en Gabón y tenía un par de fotos de cámara trampa en mi casa la herramienta de Google que está manejando imágenes y esta herramienta tiene una manera de hacer un tag sobre la gente y me salió 10 chimpanzees diferentes dentro de todas las imágenes de mis amigos entonces automáticamente el programa me había sacado las caras de los chimpanzees porque se parecen con la de la gente y la había clasificado así y eso fue te digo cinco años atrás entonces ahora se puede hacer pero ya no está hecho creo y por eso todo lo que estamos diciendo un montón no es muy lejos estamos hablando de un par de años es adaptar tecnología más que inventar algo nuevo así pues nuestro amigo Amazon nos está ayudando un montón porque los super computadores de Amazon son los que se usan en eMammal pero de cualquier servicio puede ser por supuesto el amanecimiento en la nube y el procesamiento en la nube es una etapa clave pero de nuevo es una tecnología que existe que cualquier persona puede usar solo con una cuenta de Amazon ¿me pregunté la idea por la tecnología o por los costos? ¿qué? ¿la tecnología o por la decisión de pasarlo a computación natural? Varios ventajas costos sí pero más allá es la cosa de que te guardan las fotos por siempre hubo un montón de problemas de pérdida de datos que siempre es nuestro tenemos miedo de esto y entonces en este único lugar hay los dos la supercomputadora y esto pero no quiero hacer como publicidad para Amazon en particular cualquier supercomputador puede funcionar y no es que necesitamos un montón un montón de poder en realidad es más amanecimiento y los algoritmos que te desarrollen sí de hecho quería agregar que por ejemplo para la parte acústica las razones por las cuales o sea que podemos hacer estos análisis es porque por ejemplo todas las grabaciones van a a la nube aún que está en un Amazon que no es de nosotros pero yo creo que si nos ofreciera o sea si tuviésemos que usar un clúster por ejemplo sería como en términos en términos de costos prohibitivos y en todo caso tú sabes que los clústers van año a año necesitan muchísima inversión pero Smithsonian tiene un clúster que se llama Hydra que de hecho hemos estado considerando utilizarlo remotamente obviamente desde acá de Perú para la análisis de imágenes de los drones los modelos que sacan de los drones ¿alguna otra pregunta? tenemos tiempo para una o dos preguntas cortas muchas gracias muchas gracias Hayden Ximena por la interesante exposición creo que es una buena oportunidad para que todos aquí en UTEC y también alumnos externos puedan entender y puedan conocer más qué cosas hace la institución en Smithsonian y también cómo colabora con UTEC quisiera hacer una consulta tal vez en nombre de mis compañeros como jóvenes investigadores profesionales estudiantes tal vez de universidad todavía en últimos ciclos tal vez para que estén pensando en un tema de tesis ustedes mencionaban que siempre están abiertos a colaboración ¿de qué manera tal vez voluntaria podríamos colaborar con la entidad con los proyectos que ustedes tengan tal vez pueden venir a cualquier universidad UTEC tal vez no a través de proyectos interdisciplinarios alumnos se desean desarrollar un tema de tesis en los proyectos que ustedes estén en camino o estén por desarrollar ¿de qué manera podríamos nosotros incluyéndome poder colaborar con ustedes directamente? De hecho los proyectos interdisciplinarios son el primer paso ¿no? o sea es una buena plataforma donde empezar porque están a distintos niveles en su carrera profesional de formación entonces si siguen participando de estos proyectos interdisciplinarios que las ideas que nosotros planteamos hacen que haya una continuidad y puedan ir avanzando digamos que semestralmente ¿no? Entonces en principio eso es una buena forma que yo personalmente pienso que le da estructuración ¿no? Pero nosotros trabajamos con internos de investigación y voluntarios pero en mucha menor medida porque realmente que tenemos bastante carga de trabajo de investigación pero sí colaboramos con estudiantes para desarrollos de tesis en distintos temas ¿no? La cosa siempre es que alineemos los intereses y las necesidades que tenemos también los tiempos y tratar de ofrecerle la mejor experiencia formativa a un estudiante Sí, no es una universidad tampoco entonces en realidad trabajamos siempre en colaboración con universidades y sí muchas veces tenemos estudiantes que vienen en los sitios o los proyectos que nosotros trabajamos para colectar los datos que van a usar en su tesis y nosotros asesoramos a sus trabajos en el tema de ingeniería pues es bastante nuevo es que la idea es ya tenemos este acuerdo con UTEC entonces sí podemos empezar a trabajar juntos podemos imaginar proponer proyectos tratar de encontrar fondos y trabajarlos juntos con un componente tecnológico y un componente más biológico y tenemos todas esas ideas en la mesa en términos de como seguir con asesorar un trabajo de tesis de ingeniería eso sería algo nuevo pero ¿por qué no? ¿por qué no? nosotros no tenemos competencias eso es el problema somos biólogos ecólogos entonces es cierto que podemos definir un par de ideas tener ideas proponer ideas y verificar qué funciones en el campo pero creo que eso sería el ámbito de lo que podemos hacer pero el mundo es por hacer cualquier idea la exploraremos y encontraremos una solución seguro ¿como lo de los pingüinos? ¿como lo de los pingüinos? no que esté poniendo presión pero sí un poco un poco un poquito ¿no? ok bueno pues los pingüinos una última pregunta ¿hay alguna compañía que les brinde apoyo financiero ya que su tecnología puede tener aplicaciones comerciales? sí eso es una una dirección en donde somos muy malos en realidad es que nosotros biólogos estamos somos idealistas pero tú tienes razón tú tienes 100% de razón y creo que las cámaras tampas son un buen ejemplo las cámaras tampas son cosas sumamente particulares con que no deberían funcionar en términos económicos pero sí no te imaginas el número de 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 empresas que existen y que y que usan esa tecnología el 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 ADN también hay un montón de compañías súper grandes que existen y y y todos los días hay nuevas compañías que 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 vienen con una idea con una invención que todas las cosas que hemos hablado seguro que ahí hablamos de no sé 10-12 patentas posibles a futuros obviamente seguro pero quien tiene el tiempo de realmente hacerlo eso es la cosa si ustedes ven algo que parece bien pues todos los google y otros fueron estudiantes que tuvieron una buena idea y corrieron hacerlo eso es la cosa nosotros todas esas ideas las queremos como afuera para que se realice y estamos acá para ayudarle para para hacer cualquier cosa pero sí necesitamos ingenieros que realmente lo quieran hacer y que realmente lo quieran lo quieran sí desarrollar pero realmente creo creo yo que hay un potencial un potencial como de empresa acá un potencial económico real en esas cosas sí de hecho esa transición o ese paso de un prototipo o de un experimento de un sensor o cualquier artefacto que podamos usar y llevarlo a la parte comercial es donde nosotros los biólogos nos quedamos entonces muchas veces también quizás porque vemos estas necesidades en el corto plazo una vez que tienes el sensor y colectas la data y la analizas quizás ya tu pregunta ya contestaste la pregunta y el siguiente reto pero definitivamente y es algo que hemos estado viendo en esta búsqueda de nuevas tecnologías nos encontramos con que la comunidad realmente no es tan grande y rápidamente nos pasamos la voz en mira usa esta cámara es mejor este equipo es mejor de vez en cuando no muy rara vez encuentras con alguien que te dice sí yo desarrollé este prototipo pero este próximo año lo voy a comercializar de hecho hay estas experiencias de llevarlo a la parte comercial entre nosotros nos recomendamos equipos nos recomendamos tecnologías porque obviamente es parte de la colaboración pero nuevamente no somos los mejores en ese aspecto otro ejemplo son los drones es impresionante el número de compañía de drones acabamos de comprar un drone a la fija y es una compañía súper pequeña de un par de gente que lo está haciendo y lo ven por todos lados con un sitio web así es nunca hemos hemos vivido un tiempo donde es tan fácil abrir un business solo es un sitio web un par de papeles y las ganas de hacerlo y un producto realmente pensado para un mercado y esto es un mercado y un mercado grande porque los problemas no van a parar ¿en qué sitio web distribuyen los esquemas de lo que han diseñado? me han dicho han mencionado que era de código libre eso es el sueño ahora no tenemos estas estaciones generales como estaciones modulares las emas no existen la idea es desarrollar con ustedes estamos hablando de cosas que solo es juntar las cosas pero por ejemplo tutoriales de cómo crear su cámara trampa hay por todos lados en el internet es una tendencia que se encuentra por todos lados los laboratorios abiertos para que todo el mundo pueda acceder a una impresora 3D se abren por todos lados esto ya no es un problema encontrar la manera de hacerlo encontrar como los diseños iniciales que uno puede modificar libre de derecho estamos en esta época y yo creo nuevamente que nosotros realmente no hacemos prototipos porque no somos ingenieros la idea de abrir este espacio es para potenciar esta oportunidad a lo que sí somos buenos somos para por ejemplo escribir código y ese código digamos que como un producto o sea algoritmos si son abiertos nosotros publicamos subimos a la web todo el tiempo estamos trabajando en código para analizar datos entonces esa sí es una habilidad que nosotros sí manejamos pero la habilidad de hacer como prototipos de equipos eso es donde nosotros necesitamos realmente la colaboración con los ingenieros pero el monitoreo acústico Arbimon y todo esto fue también la misma cosa un biólogo que se dijo pues necesitamos este sitio web necesitamos y lo hicieron y ahora venden espacio en la web venden los programas venden todo eso es una empresa es posible realmente es posible bueno Ximena muchas gracias por su tiempo y por la excelente presentación y antes de dar por culminada la charla como Jorge dijo es cumpleaños de Ximena y por parte del CITA y de la UTEC a ver si le cantamos todo Happy Birthday a ella acá tenemos su torta acompáñenos por favor en esta celebración el sacrificio del sacrificio por tu cumpleaños un dos tres happy birthday to you happy birthday to you bueno pues por el próximo prototipo ¿no? muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en la siguiente charla pero gracias 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 gracias